¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Mueve, mueve, mueve rápido! ¡No! ¡Así no con la mano! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Skye! ¡Yo soy Tami! Hoy, por fin, vamos a hacer un reto que llevamos planeando hace un montón de tiempo, ¿vale? Y pues bueno, ya nos hemos decidido. A ver, pero más que un reto, yo creo que es un experimento. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues el día de hoy vamos a hacer varias galletas dalgonas coreanas. ¿Dalgona? ¿Nalgona como yo? Bueno, sí, tú eres nalgón, tú eres nalgón, pero esta vez no va a ser algo que tenga que ver con culos. Ah, vale, vale. Esa súper famosa serie de Netflix, Squid Game, que todo el mundo nos hemos obsesionado y jugamos a Roblox y todo de Squid Game y todo de Squid Game. Así que vamos a aceptar el experimento ese que nos han propuesto para hacer la galleta. Y, bueno, sí, se supone que tenemos todos los materiales necesarios para hacer las galletas. Pero poned en los comentarios desde ya quién de los dos creéis que hará mejor la galleta. No. Espera, espera. ¿Quién la recorte mejor? Exacto. Porque también lo haremos. Haremos el juego de la galleta. No solo primero intentemos que nos salga la galleta. Hagamos unas cuatro galletas y luego hacemos competencia entre nosotros. Ponemos el timer de un minuto y ellos tenían diez. Nosotros tendremos uno. Pero antes, chicos, por favor, un like caso a este vídeo. Suscríbete y activa las notificaciones. Si todavía no estás suscrito y si todavía no las tienes activadas, publicamos dos vlogs semanales en este canal. Viajes, retos, experimentos y nada. Vámonos al vídeo. A ver, chicos. Os voy a enseñar todos los materiales que tenemos por aquí. Tenemos la estrella en diferentes tamaños, el círculo en diferentes tamaños, el triángulo. Y nos faltó el famoso paraguas. Porque, a ver, realmente, hemos estado buscando en Amazon en todas partes. No lo hemos encontrado. Y solamente había paraguas, pero de un vendedor que era coreano y venía... En siete meses. Exacto. Cuando salga la temporada dos de Squid Game. Pero como dos meses por lo menos. Y entonces era como, no, a ver, yo quiero grabar ya el vídeo, así que, por favor, vamos a grabarlo ya. Vale, aclarar que esto no es nada promocional para Netflix ni nada pagado, ¿vale? O sea, esto es nosotros haciendo el experimento porque nos han comentado mucho. Exacto. No hay nadie promocionando nada de por medio. Solo nosotros, nuestros canales personales. Yo soy El Sky. Y yo soy La Chori. Y publicamos ahí vídeos semanalmente, muchos, a veces diarios, de gaming y cositas varias. También hace tutoriales, así que vayan a verlo también. Vale, seguimos con esto. Bicarbonato. Azúcar. Y luego yo veía a la gente, lo hacían como en, no en una olla ni nada, sino como en estas cosas, ¿cómo se llama? Es que en japonés se llama Otama, pero no sé cómo se dice en español. En eso lo ponían así al fuego, literalmente, y así hacían la galleta. Vale, pasa que nosotros no tenemos fuego. Qué distinto. No vamos a poner un encendedor, ¿no? Bueno, pues la hacemos en una olla de esas. Nuestra única olla. Tengo miedo. Vale, vale, pero espera, no te apures. Necesitas preparar de una porque en cuanto se enfría se endurece. Tienes que tener un recipiente como un plato donde lo pondremos y luego tenemos que aplastarlo con algo. Ya está. Chicos, no te sé, por favor. Siempre me deja esto abierto. Haga lo que haga, Tami, lo deja abierto. Por ejemplo, agarra una sartén. Esto se queda así. Agarra una cuchara. Esto se queda así. O como mucho hace un intento de cerrar, pero nunca lo cierran. Soy como el hombre. Soy el hombre porque... ¿Cuál hombre? Pues el hombre tiene fama de dejar todo abierto. Mentira. Yo jamás en mi vida he dejado todo abierto. Claro, tú no, pero digo que el hombre. ¿Cómo, cómo? Espera, espera, espera. Tú no, pero digo el hombre. ¿Qué acabas de decir? ¿Sabes cuál es la diferencia entre hablar en general y hablar de una específica persona? Pero has dicho tú no, pero el hombre, como diciendo que... Sí. Gracias. Bueno, venga, a ver, lo primero. ¿Pueno es el jugo o algo? ¿Cuándo echamos un jugo así? A ver, eso tiene que haber un cálculo, ¿no? Pensé que lo has investigado. Pues no sé. Tú, señorita cocina. A ver, que no pasa nada. Se hace así. Madre mía. Estoy nerviosa. Oye, esto va tomando color, ¿eh? Está muy blanco. Chicos, en comentarios, por favor. Primero, dos cosas en comentarios. De uno al diez, ¿qué tanta probabilidad piensan de que nos va a salir? ¿Vale? Y el segundo comentario que me gustaría que dejen es si lo han hecho o no, si han probado este experimento o no de hacer la galleta de Squid Games. A ver, no puede ser tan bien. Es solo azúcar y bicarbonato. No sé, yo vi a muchos hacerlo y no les salió. Cabe de mencionar que es la primera vez que hago caramelo. Sí, yo creo que el público percibe como bueno. Oye, chico. ¿No me sigue el rollo? Oye, chico. Que no me lo sé. Dime, chico. Dime, chico. ¿Tú crees que podemos llegar nadando a Miami? Sé, chico. No, depende. Depende. Depende, chico. Depende. No, sin chico. Depende. Depende de qué? ¿De qué tan lejos este? ¿De qué? ¿De qué tan lejos este? ¿De qué? ¿De qué tan lejos este? ¡Azúcar! Depende, depende de qué. ¿De qué tan lejos este? ¡Azúcar! Nosotros aquí, que estamos a dieta. Bueno, ¿quién dijo que lo vamos a comer? Tú, obviamente. Yo, si me toca la estrella, por ejemplo, y consigo recortarla bien, voy a hacer algo bueno. Ah, sí. Pues yo voy a ser la gran protagonista de la serie. Voy a lamer la galleta para ganar. Sí, porque eso se le da muy bien. Bueno, mira, mira, mira. A ver. Mira, mira. Está tomando forma. Bueno, ¿se le retira esto o no? Eh, como que sí, está empezando. Sí, 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 sí. Pero no tan rápido. Espera, mueve, pero lentito. Por ahora. Que no quiero que se pegue y esa cosa. Vale, vale. Chicos, estamos llegando a algo. No sé a qué. Ya veremos a qué estamos llegando, pero... Pero mira cómo se vuelve amarillo. A ver, vamos echando esto. Sí, pero ¿sabes cuánto? Es que siempre hay medidas. Tú no estás haciendo nada de medidas. Mira, mira, tiene aspecto de dalbona. Hostia, que está oliendo a quemado. Vale, vale. Yo creo que hay que echar ya la cosa esta, ¿eh? A ver, a ver. Vale, definitivamente no se sirve eso con palitos. Más rápido hacerlo con... Corre, corre. Mira, la de madera. Ay, luego no sé cómo la lavaremos. No, 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 espérate, espérate. Sí, ya se está secando. No, se ha pegado. Corre, corre, corre lo que tengamos. Va. Verás, ahora se ha pegado. ¡Ah! ¡No! Se ha caído. Mueve, mueve, mueve rápido. No, así no, con la mano. Vas, 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 estírala. ¡Ah! Déjame apretarla de nuevo. ¡No! Bueno, más o menos. ¡No cabe! No, pero ahora... Un círculo. Un círculo pequeño. ¡Corre! Bueno, pero hey, dentro de todo la galleta, pero no aprietes hasta el final. Tío, ya se ha secado. Un poco más, manténlo. Simplemente manténlo, pero sin apretar mucho. Usted, está al revés. Pero ahora ya no. Bueno, pero más o menos se marcó. El círculo se marcó. Intenta hacerlo. Vale, primer intento. ¡Ojo! No, se rompe. Está hiper pegado. Es que te digo, son materiales especiales para esto. Espera, espera. Muy bien. ¡Ya me he muerto! No, porque en realidad fue por el círculo y está bien. ¡Ay, cierra! Ya está, ahora sí. ¡Pla, pla, pla! Pero bueno, a ver, no se nos ha quemado como le pasó a otra gente. Ya está bueno, ¿eh? Yo creo que nos ha salido... El primer intento nos ha salido un 50%. La galleta está hecha, lo demás no. Ok, pues hemos tenido un gran fail. Definitivamente no el material para hacer estas galletas. Se nos ha pegado y esperemos que con agua se vaya saliendo. Vamos a intentar con esto, que lo hemos visto a la gente intentando en TikTok y en YouTube haciendo con esto. A ver, venga. Le toca hasta el proceso. Se derrite, le echas el bicarbonato, lo remueves enseguida en este plato, luego con este plato a PlayStation y luego pues la formita de estrella. Ya saben chicos, si este vídeo es un fail, dentro de dos meses volvemos a repetirlo haciéndolo bien. Eso. Que no hay nada líquido abajo. Ah, sí, 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 sí. Ni lo voy a remover porque no se está pegando. Güeyes, estamos llegando a ello, ¿eh? 3, 2, 1. Ya, 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 ya. ¡Dios! ¡Te has pasado! Me he pasado. Ok, ok, ¿lista? ¿Ya? Sí, sí, sí. Nadale. Se está levantando. Ya, hostia, no. Repártelo, güey. Eso es demasiado. Bueno, doble galleta. ¡Qué mal! ¿De qué lado? Bueno, corre, corre. Se pegó, ¿eh? Es que se supone que esto tiene que ir en un recipiente metálico. Una cosa especial que sí o sí desliza al secarse. Oye, ni tan mal. Ojo. Y él es un minuto. No, güey, quiero mis 20 minutos de la serie. Ya veo por qué lo han hecho 20 minutos. ¿Cómo se nota que mi vida no está dependiendo de esto? Güey, no llego en un minuto, quedan 9 segundos. Pero lo quiero terminar. Terminó. ¿Ya? ¿En qué? ¿Un minuto? Babe, mírame. ¡Chacla! No. Muertation. No lo has conseguido. Es imposible. Ah, no, ya está. Ahora me toca mucho. Y eso que fui brusquete y todo. Paz, tú tienes 59 segundos para este. ¡No! 3, 2, 1, pa. No nerviosa. ¡No! Es que hay que huir de todo, ¿verdad? No, es que la próxima hay que poner es 10. ¡Veis! ¡No! 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 ¡Qué injusto! ¡Venga, chicos! Un último intento. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, tío! ¡No! Bueno, ya igual estabas. ¡Mira! ¡Vamos, chicos! Una última vez. Una última oportunidad. Pero deja de zampar. ¿Tú lo haces ahora? Sí, sí. Ok. Tú la cagas mucho y el mío salió mejor. El mío salió mejor. Lo que pasa es que tú lo aplastaste con el plato con una mano y luego cuando lo levantaste se pegó. Chicos, lo vamos a aplastar esta vez con esto. No va a quedar redondo, pero va a quedar. Ok, pues nada, otro proceso de 20 minutos aquí, reality show con la Tabatomo. Yo creo que el proceso que todavía no tenemos muy familiarizado es después de aplastarlo poner la cosita esta. Chicos, desde ya los que están todavía aquí viendo este vídeo, muchísimas gracias por estar con nosotros todo el vídeo hasta casi el final realmente, porque es nuestro último intento. A ver qué tan sale. La tercera a la vencida. La tercera a la vencida. Es la vencida. La tercera es la vencida. ¿Qué he dicho yo? La tercera a la vencida. Quería nada más agradecer súper rápido a nuestros dos nuevos miembros del canal. Muchísimas gracias, El Jede, que Juan Matías, por unirse, por apoyar este canalcito con esa mini membresía mensual, unos cracks. Y nada, vamos a seguir. Venga, en nada pongo ya eso. Venga, yo creo que ya voy a poner el vídeo, el vídeo, el vídeo, el vídeo. Y esto. Y esto. Va cambiando de color. Eso. Ahora lo estamos haciendo bien. Yo creo que ya. ¿Listos? Sí. Vamos. Ok. 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 Ok, 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 ok. Triángulo. Aprieta. Ya, eh. Toma. Eso. Toma. Valió perfecto. Bueno, a ver si se han despegado ahí. Venga, chicos. La tercera es la vencida. Toma, Tomo lo ha dicho, eh. Lo ha cantado, lo ha cantado. Entonces, lo que tenemos aprendido es que quizás nos funcionarían platos de vidrio. Eso. Si tuviésemos, pero no tenemos. Qué guay. Ahora tengo que hacer más. Es que mira, mira. Mira qué diferencia. Chicos, chicos. El de Sky y el mío, ¿vale? El de Grumitos que tanto me apuró. El de ella que lo ha hecho sin apuros. Qué guay, qué guay, qué guay. Ha salido. Bien. Por favor, un likeazo al vídeo. Un likeazo al vídeo, chicos. Que no falten. A ver si llegamos, no sé, 5.000, 10.000 likes en este vídeo o algo. Y deberíamos hacer más experimentos. Yo creo que hace mucho no hacemos experimentos en este canal. Deberemos volver a hacerlos. Bueno, ¿estás lista? Sí. Que no voy a... Estoy viendo si se despegó. No se despegó nada. Vale, chicos. Pues se nos había cortado la batería de la cámara. Ya hemos puesto una nueva cargadita. Vamos a darle 3 minutos a Tami. Y... 3, 2, 1. Ah, bueno, bueno. Pero sí, sí, está bien. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Está bien. Hostia. Dame otro palito, papá. Qué suerte tiene, Dios. Es que siempre igual ella. Es que este es lo que... Miren, no se ha roto ninguna parte del triángulo. No, no vives. No vives. Yo solo quiero decir que... No vives. ¡Pam! ¡No! Ya está. Lo puedes terminar de hacer si quieres, pero... No, imagínate que... Ya es tu sombra. ¡Ay! Tú en este vídeo, digo, en este juego, siendo tan brutita como eres, lo ganarías. Chicos, Tami es muy tierna. Es súper cariñosa y todo. Pero lo que tiene Tami es que es bastante bruta. En general, en la vida, Tami es bruta. Está bien, está bien. Ya está. Quiero conseguirlo. No, pero ya está, ya está. Ya has morido. Voy a frenar esto. Qué rápido, ¿no? Ya has practicado la munición. Pues nada, chicos. Hasta aquí el experimento del día de hoy. Ha salido la galleta. O sea que, en realidad, el experimento sí que ha salido muy bien. Lo único que ninguno de los dos hemos sobrevivido. El juego de Squid Game de la parte de la galleta. Y nada, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Dejen un likeazo si no están suscritos al canal. Bienvenidos a la familia. Suscríbanse y activen la campana, por favor. Y nos vemos en el siguiente. Ya saben, en comentarios muchos siguientes retos. Puede ser de películas, series, como también simplemente retos de YouTube. Retos de TikTok que quieren que hagamos en un vlog de YouTube. Coméntenos y nosotros nos ponemos ahí. Gracias, chicos. ¡Los queremos! ¡Los queremos! ¡Hasta el siguiente! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal!